Buenos días. Un saludo a la gente que hoy nos visita, compañeras, compañeros. El proyecto de ley que nos presenta el Gobierno refleja un incremento de retribuciones producto del segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo firmado por el anterior ministro de Hacienda y las organizaciones más representativas del conjunto de la función pública estatal. Una subida de retribuciones que de media supondrá un 1,625% de aumento salarial que no es ni de recuperación del poder adquisitivo perdido en los salarios de las empleadas y empleados públicos ni tan siquiera de mantenimiento con un IPC interanual que ya está en el 2,3%, un 0,75% por encima de esta subida. La crisis estafa ha supuesto en toda la sociedad, fundamentalmente entre las clases medias y trabajadoras, pero también en los salarios públicos, entre los empleados y empleados públicos, una fuerte pérdida de poder adquisitivo que Zapatero inició en las administraciones públicas con la histórica reducción de un 5% unilateral de los salarios del personal público de todas las administraciones, que se fue agudizando en los años posteriores con medidas de recorte del gasto que en su conjunto supusieron una devaluación salarial de más de 20 puntos en comparación con el índice de precios a consumo. Nuestro grupo emendó este apartado retributivo en el proyecto de ley porque, a diferencia de lo que dice el Gobierno en la exposición de motivos, no es el máximo permitido por la normativa, sino que es posible contemplar, era posible contemplar un 0,20% de la masa salarial adicional en fondos adicionales que permitirían, como dice el acuerdo y ha citado la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, la homologación o homogeneización de puestos y de complementos que actualmente están descompensados. El Gobierno vetó esta enmienda y hoy no vamos a poder votarla aquí. Se recoge en este proyecto de ley del Gobierno el reconocimiento económico del segundo grado de la carrera profesional para el 1 de enero de 2019, un nuevo retraso en un compromiso, otro más, y un nuevo incumplimiento de unos compromisos adquiridos ya hace tres años por este Gobierno que viene retrasando año tras año en su obligación de pagar este segundo grado de la carrera desde el 1 de enero de 2016, con cientos, quizás ya miles de empleadas y empleados públicos que cumpliendo todos los requisitos que les exige este sistema pernicioso de carrera horizontal que impuso el entonces presidente Areces, ven como el Gobierno actual incumple su parte del trato negándose a pagar lo que debe. Nuestro grupo enmendó también este apartado para que sus efectos fueran como es de justicia de 1 de enero de 2018, tal y como la consejera se había comprometido todavía en marzo de este año, entonces dijo que el cobra 1 de enero de 2018 solamente estaba pendiente del desbloqueo por el exministro Montoro de los fondos retenidos, condicionados a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, aprobación que ya se produjo y, por tanto, bloqueo que ya no existe. El Gobierno vetó esta enmienda. Tampoco vamos a poder votarla hoy aquí. Al igual que presentamos una enmienda en la misma línea para aplicar el segundo tramo del progreso y desarrollo profesional del personal estatutario por los mismos efectos, porque son procesos paralelos con efectos de 1 de enero de 2018 igualmente, algo que también vetó el Gobierno impidiendo que hoy se pueda votar aquí en este Pleno. Se incorpora en este proyecto de ley el reconocimiento del derecho del personal interino a la carrera profesional, algo que siempre defendió Podemos, porque la carrera impuesta por el Gobierno era claramente discriminatoria entre el personal temporal y el personal fijo de la administración asturiana. Una atomización concebida para ahorrar costes y que los tribunales de justicia tuvieron que corregir, poniendo en su sitio al Gobierno, pese a las resistencias de este Gobierno que recurrió hasta el Tribunal Supremo, perdiendo. Ahora se recoge en la ley. No es una concesión que no se nos venda así. Es una imposición de la jurisprudencia. Y el Gobierno ni puede ni debe pretender engañar a la gente poniendo en su haber que el derecho a la carrera profesional para el personal interino de la administración asturiana se vea reconocido a partir del 1 de enero de 2019. Se recoge igualmente en el proyecto de ley un apartado de costes de personal de la Universidad de Oviedo y una modificación de plantillas con la creación de 103 plazas, la mayoría para el ERA, para responder a las necesidades de atención a nuestras y nuestros mayores con la apertura de nuevas residencias. Entonces, saludamos esta creación de plazas. Es claramente insuficiente porque las necesidades son mayores, pero saludamos esta decisión, esta medida. Un ERA, por otra parte, un organismo de establecimientos residenciales de ancianos que está sufriendo, y hay que decirlo con toda claridad, una reconversión encubierta por la supresión progresiva de puestos públicos que se pasan a concesión privada, lo que está constatando con una devaluación de los servicios que se prestan y, además, que no está suponiendo ahorros a la Administración, nos está suponiendo, al contrario, costes. Son las consecuencias de la llamada gestión mixta que este Gobierno socialista defiende para el organismo autónomo ERA y que, traducido, significa que, salvo que lo corrijamos, cada vez será el ERA menos pública y más privada en su gestión y en la atención a la gente mayor en Asturias. Hemos introducido una enmienda que para Podemos Asturias tiene bastante importancia. Pretendemos una mejor ordenación del personal estatutario, porque estamos convencidas de que ello revertirá en una mejor atención sanitaria. Son muchas las disciplinas profesionales que carecen del encaje adecuado dentro del sistema sanitario, a pesar de que sus titulaciones y acreditaciones son impartidas por la propia Administración. Técnicas en documentación sanitaria, farmacia informática, ingeniería informática, nutrición y dietética, facultativas, especialistas de laboratorio, el SAC, categorías de enfermería, psiquiatría, pediatría, quirúrgica… Esta situación absurda, desde nuestra óptica, conlleva una injusticia para las disciplinas no reconocidas y también, además, un trastorno funcional para los dispositivos sanitarios, con clara repercusión negativa en la atención a la población, porque se está excluyendo de determinados puestos a las personas que tienen idóneamente la formación para cubrirlas, para cubrir esos puestos. Por eso, la creación de nuevas categorías profesionales en el sistema sanitario es indispensable para la adecuada organización de los recursos humanos y debe abordarse ya. A pesar de que el marco legislativo requerido para la creación de categorías profesionales a nivel autonómico es sencillo, la Administración no puede caer, la Administración asturiana no puede caer, no fue capaz hasta el momento de resolver esta cuestión desde la transferencia de competencias en materia sanitaria, que ya fue hace bastante tiempo. Basta con aprobar un texto legal que diga que la creación, modificación y supresión de categorías estatutarias se realizará por decreto del Consejo de Gobierno Autonómico. No se entiende, por tanto, que no se hubiera desarrollado ya y por eso registramos esta enmienda para nosotros trascendente, que le pondría solución de una vez por todas. Señorías, compañeras, compañeros que hoy estáis presentes en este debate, desde el primer contacto con el Gobierno para trabajar alrededor de este proyecto de ley, Podemos Asturias planteó la necesidad de que esta ley recogiera la recuperación de las 35 horas semanales en la Administración asturiana. Porque creíamos que la ley es insuficiente su concepción, lo mismo que dicen también la representación de los empleados y empleados públicos. Porque creemos que ahora es el momento para dar un paso como este, porque no se pueden mantener los efectos que sobre los servicios públicos asturianos tuvieron los recortes salvajes que impuso el Partido Popular. Es el momento, porque el escenario económico es diferente. Las comunidades autónomas están adoptando ya esta medida junto a otras para revertir los efectos de las políticas de austeridad que el Partido Popular impuso contra lo público, al calor de la crisis y con la bandera del artículo 135 de la Constitución. De la negativa inicial, el Gobierno asturiano pasó al entendimiento de que el apoyo de Podemos a esta ley se basaría en buena medida en la recuperación de una de las 35 horas semanales en la Administración asturiana. La normativa básica, las reglas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal impuesta por el Partido Popular en el Congreso en 2012 con su mayoría absoluta, con el voto en contra del PSOE, por cierto, es el punto en el que tras la negociación entre Podemos y Asturias y el Gobierno se acabó situando la aceptación por parte del Gobierno de la enmienda de la jornada de 35 horas. Una normativa básica que impone de forma severa a las comunidades autónomas tres variables económicas. Objetivo de déficit, nivel de endeudamiento y regla de gasto variable esta última que el Principado de Asturias ha incumplido en el año 2017 en base a esos criterios del Partido Popular. La limitación impuesta por esta normativa básica supone en esencia menor gasto social y menor gasto en los servicios públicos. Esas y no otras son las consecuencias de unas políticas económicas restrictivas que van contra la mayoría social y que se consagró por PSOE y PP, repito, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el mantenimiento del objetivo de déficit frente al mantenimiento de los servicios públicos y a la cobertura del gasto social. Se escudan en su propia medicina adelgazando los servicios públicos mientras se privatizan directamente muchos de estos servicios. Se destruye empleo público y cada vez se derivan más servicios públicos a empresas privadas que ni mejoran el servicio ni lo desempeñan como una función social, sino de negocio, escatimando recursos, precarizando empleo y condiciones de trabajo, lo que castiga a la ciudadanía que acaba recibiendo unas prestaciones devaluadas. Una regla de gasto incumplida que el PSOE dice no compartir y que ahora el gobierno de España de Pedro Sánchez debe cambiar. A eso desemplazamos, a eso emplazamos al presidente de Asturias siempre ausente en los debates, a que mañana en su reunión con el presidente de España lo traslade al gobierno de la nación. Una regla de gasto de la que la ministra de Economía actual del Partido Socialista dice que eres opaca, que adolece de falta de transparencia, que no es justa en su configuración y que es discutible en su aplicación y que restringe las posibilidades de las comunidades autónomas. Ahora es el momento. Ahora es el momento de ser coherentes con lo que predicamos y dar trigo. Situar las 35 horas en 2019 supone facilitar un encuadre en todo este escenario, un necesario cambio en las reglas fiscales, que son las del PP ya fuera del gobierno, y la posibilidad de que en el peor de los casos también el gobierno asturiano pueda cumplir este año con los parámetros exigidos en las condiciones actuales, lo que allanaría definitivamente el camino. Este es el objetivo central de Podemos-Asturias en esta ley, porque con esta medida saldrá beneficiada, sobre todo, la gente, y además por partida doble, porque se crearán cientos de puestos de trabajo públicos en las bolsas de empleo temporal, abriendo la posibilidad de que cientos de personas actualmente en paro, sin trabajo y sin expectativas, puedan encontrar un empleo en los servicios públicos, algo no menor, en una comunidad con índices de paro estructural muy elevados y aún muchísimo más elevados entre las y los jóvenes. Y también se verá beneficiada además la ciudadanía, porque los servicios públicos, sus servicios públicos, se verán reforzados con más recursos, con más profesionales, y eso mejorará, apuntalará las plantillas, y eso mejorará los servicios, fundamentalmente los servicios asistenciales, atención a la dependencia mayor es infancia, y especialmente la sanidad asturiana, sumida en unas inaceptables listas de espera que deben ser aliviadas con la incorporación de más profesionales sanitarias, porque no hay otra solución. La introducción de las 35 horas en esta ley significa, por último, la recuperación de un derecho arrebatado a las y los empleados públicos, una imposición unilateral, aplicada con los recortes por montera en un momento en que el ciclo económico y también el ciclo político es diferente, y debe cerrarse ya, por ello, el periodo de recortes impuesto hace seis años al abrigo de una crisis que resultó una estafa para la mayoría de la población, también para las y los servidores de lo público, que hacen que cada día funcione este estado social de bienestar que todas y todos defendemos. Con esta medida, además, se hacen asturios lo que ya han hecho otras comunidades autónomas, varias de ellas gobernadas por el Partido Socialista que aquí gobierna, que entendieron antes y mejor cuál es la nueva situación económica y política, y cuáles son las nuevas necesidades de las comunidades autónomas. Señorías, este grupo parlamentario trabajó mucho para lograr que esta ley pueda responder mejor a las necesidades de la sociedad asturiana y también de la función pública. Creemos concebido con todas las dificultades el objetivo. Nos alegramos de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en este sentido y poder hacer realidad una medida que entendemos que va a ser beneficiosa se mire por donde se mire para la sociedad fundamentalmente y también para los servicios públicos, también para los empleados públicos. Queda mucho por hacer para consolidar unos servicios públicos muy debilitados y por ello no podemos pasar de puntillas con leyes donde simplemente recojamos lo que otros nos ofrecen. Debemos ir más allá y en este sentido es por donde se dirigió el trabajo de Podemos Asturias en estas dos semanas para intentar llegar a un acuerdo y poder sacar una ley adelante que aborde medidas realmente importantes y trascendentes para la función pública para los servicios públicos. Estos avances son los que nos hacen lo decimos claramente mirar hacia el futuro con esperanza porque creemos que estamos siendo capaces de aportar para caminar cambiando. Por eso es por lo que vinimos a las instituciones para mejorar la vida de la gente haciendo política con la gente y haciendo política para la gente. Gracias.